Durante la celebración del Día Mundial de las Aves Migratorias se organizó un festival en el Refugio Nacional de Fauna Silvestre de Golfito. Se contó con la participación de estudiantes de cinco escuelas de ese cantón. Hubo presentaciones artísticas de los estudiantes, una obra de teatro por parte de funcionarios del Área de Conservación Osa, caminatas guiadas para observar aves, juegos organizados por la tropa 151 guías y scout de Golfito. También disfrutaron de comida preparada por los estudiantes del Grupo de Turismo, Alimentos y Bebidas del Colegio Técnico Profesional de Carlos Manuel Vicente Castro. Tuvimos el Festival de Aves en conmemoración del Día Mundial de las Aves Migratorias. El festival estuvo dirigido a los niños de las escuelas de Golfito. Participaron cinco escuelas para un total de 75 niños. Tuvimos unas caminatas guiadas al sendero, con guías expertos en aves. Tuvimos la participación de los Boy Scouts de aquí de Golfito, los cuales desarrollaron actividades con los niños, juegos alusivos al Día Mundial de las Aves Migratorias. También tuvimos presentaciones artísticas de parte de los niños. Y también tuvimos una obra de teatro que realizaron los compañeros del SINAC con el tema de las aves. Bueno, estamos en esta actividad apoyando al refugio de Vía Silvestre Golfito, porque hoy precisamente es el Día Internacional de las Aves Migratorias. Es una actividad muy bonita, donde hubieron juegos, donde hubieron pintacaretas, obras de teatro. Y llevamos los niños al bosque, donde les enseñamos sobre la importancia de las aves, sobre la función que cumplen en el ecosistema. Y creo que es una actividad muy importante porque, o sea, el principal objetivo fue educar ambientalmente a los niños y enseñarles que la naturaleza y, en fin, las aves se cuidan. Y creo que logramos el objetivo. Llegaron muchas escuelas, muchos niños y aquí estamos apoyándolos. Los participantes se mostraron muy complacidos y hablaron de la importancia de las aves. Estuvo muy bonita la actividad. Y mi nombre es Pablo y voy a la escuela Kilómetro 1. Y lo que más me gustó fue cuando nos llevaron a hacer el paseo por los senderos y vimos para ver animales y saber sobre eso. ¿Y vieron aves? Sí, colibrí. Pero sí me gustó la pasión. A mí me gustó mucho la actividad porque yo pienso que es muy creativa. Para polinizar las flores. El colibrí poliniza las flores. Cuando toma polen de una flor y cuando va a tomar a la otra, lleva el polen de una flor a la otra. En el refugio esperan seguir realizando este tipo de actividades.